Y para ello, Ivonne Castiblanco está hoy con nosotros. Mireia, me puse en modo. Ivonne, ¿cómo estás? Hola, Laura. Bien, gracias. ¿Usted? Muy bien. Muy contenta, Calista, para aprender todo sobre el foamy, las cosas maravillosas que podemos hacer con este material. Exactamente. Bueno, como Laura les decía, hoy vamos a hacer un centro de mesa para cumpleaños infantiles. Entonces, ya yo traigo las cositas adelantadas para no demorarnos mucho, pero si gustan y quieren los moldes o lo que deseen, los pueden seguir en la página y allá se los voy a publicar. Listo. Es algo muy sencillo. Vamos a utilizar foamy. Materiales. Foamy de diferentes colores de 5 milímetros. ¿Esto los hiciste tú o ya los venden también elaborados? Sí, no. Esto los elabore yo. Ok. O sea, se descargan los moldes y ya ellos se difuminan y demás. Listo. Le puedo decir el color que quieran. ¿La temática cuál va a ser? Fondo del mar. Fondo del mar. Listo. Entonces, vamos a empezar. Primero que todo, vamos a empezar con el foamy moldeable. Vamos a utilizar foamy moldeable. Pero espérate, necesitamos también base de icopor. Es así, perdón. Una base de icopor, en este caso, es de 2 centímetros de grosor y yo ya la forré. Le puse esto. ¿Cómo hiciste para que el foamy quedara así? Esto es foamy que ya viene así desmenuzadito. Ya se venden los paqueticos, entonces vienen diferentes colores. Ok. ¿Y lo que hace uno con qué se pega? Con pegante de icopor o multipropósito. Y lo que hacemos es llenarlo y no salir en el espacio. Llenarlo así para que... Bueno, entonces vamos a proseguir con el foamy moldeable. Ok. Si no sabía que existía, lo vengo a conocer por Ivonne. Esta tarea se la voy a poner a usted. Listo. Entonces vamos a coger y lo amasamos. Es como plastilina. O no sé si conozcas también el porcelanicrón. Sí. Pero en este caso el foamy moldeable queda así, como una espuma, a lo que seca. No, buenísimo. A lo que seca, él queda como una espumita. No es que no tengo acá nada. ¿Qué vamos a elaborar con este foamy? Con ese que están moldeando. Bueno, vamos a elaborar... Ah, mira, por acá tengo... Estas bolitas están hechas con foamy moldeable. Vamos a elaborar como... ¿Estas chiquitas? Unos corales. No, estas ya. ¿Cuáles? Ah, ok. Es que ¿cuáles? Bueno, en realidad esas también se podrían hacer. Porque son chiquitas, son diminutas, son fáciles. Poder solamente esa masita y sacar los círculos. Vamos a hacer unos corales. Entonces, para trabajar esto, vamos a envolver hacia adentro. Para que nos quede liso por fuera. Los corales son estos, ¿no? Sí, pero en este caso vamos a trabajar... Todos esos son corales. Ajá. Entonces, ¿cuál vamos a hacer ahí? Otro tipo de corales. El fondo de mar está lleno de infinidad. Tiene que ser bien colorido. Sí. Entonces, lo envolvemos hacia adentro y hacemos un rollito. Que nos quede bien lisito. Ahí me quedó todo, pero no importa. Entonces, hacemos un rollito. Este va a ser el más grande. Y vamos a utilizar... ¿Qué te pasa? Estos punzones. Entonces, me abre este. Y lo que vas a hacer es hacerle así. ¿Sí? Tratando de que quede bien lisito. Entonces, nos quede así y vamos dándole la vueltica. Y con el mismo punzón... ¿Tiene que ser profundo? No, no tan profundo. Que se vea la boquita. Ok. ¿Listo? Entonces, así vamos a hacer unos cuatro. Ya con este, aparte de este, otros cuatro. De diferentes tamaños. O sea, este va a ser el más grande. ¿Y cuánto hay que esperar para que termine siendo así seco, espumoso? No, este sí es foamy, foamy normal. No, pero este... ¿Este queda así como lo vea? No, el seca. ¿Cuánto tiempo? El seca más o menos aproximadamente en medio día, ya está. Entonces, haces bien y haces la... Me vas a ayudar a hacer... Lo vas a dar dentro, dices, ¿no? Me vas a ayudar a hacer unos cuatro más de diferentes tamaños. Listo. Entonces, mientras tanto, yo empiezo a armar el centro de mesa. Vamos a ubicar las piezas. Ya las tengo preparadas. Y vamos a ir ubicándolas. Ok. Pegamos con silicón. Este foamy que estoy utilizando acá es foamy 5 milímetros. Ah, bueno. Y el resto de piezas sí se pegan con silicona. Sí. Todo es silicona... Normal. No, silicona en barra. No, no, no. Me refería por el pegante que habías utilizado para el copor. Ah, acá sí. Que era pegante de copor. Pegante de copor. Y este es silicona normal. Silicona normal. La tradicional. Listo. Lo envuelvo. Tenemos que esperar. Haciendo, miren, esta actividad. Aparte es para sus propios hijos. Qué rico que ellos mismos armen parte de la decoración que tienen en su día especial. Se sientan con ellos un buen fin de semana. Y es un proyecto sencillo. Los materiales los consiguen en cualquier lugar. Y queda una decoración muy linda. Entonces, ahí vamos poniendo. Oigan, televidentes, en minutos tendremos también a nuestro angeólogo, Julián Vallejo. Estará hoy con nosotros. Preparen sus llamadas, sus mensajes de texto. Si quieren conocer qué tienen Los Ángeles para ustedes en un día como hoy. Entonces, pues me corriges ahorita si ves que hay uno que esté como... Como que no. No, dale que hay... Como que no, como que sí. Hay paso a paso. Después de la número 100, Laura aprendió. Recuerda que no todos nacemos aprendidos, perdón. Exacto. A ver, yo voy mirando. A mí me gusta mucho trabajar el tema de las manualidades, pero pienso que también cuando hay expertos hay que dejarlo en manos de expertos. Espérame, yo volteé esto por acá para poder ver. Este es el cumpleaños número 3. Temática, el mar, el fondo del mar. Fondo del mar. Todo lo que encontramos allí. Ese mundo mágico, acuático. Ese mundo mágico. Y listo. Ahí vamos. Entonces, ahí vamos poniendo una por una cada piecita. Vamos intercalando colores. Ustedes pueden utilizar los colores de su preferencia. A ver, seguimos haciendo acá nuestros corales de diferentes tamaños. Ivonne, ¿cómo te encontramos en redes? En mis redes sociales aparezco en Instagram como Ivonne Castiblanco Multiformas. Ya vamos también a, les aprovecho para decir que vamos a empezar ya con las clases presenciales nuevamente, clases desde cero. Muy cómodas, se les enseña todo lo que necesitan saber para el manejo del FOMI, cómo cortar y demás. Y en Facebook también aparecemos como Multiformas. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando ya con FOMI? Cinco años. Cinco años. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué te incentivó? Esto, la maternidad. Cierto, los niños despiertan en un lado que ni conocíamos. Y la opción de... Nos volvemos creativas, recursivas. De quedarme en casa. Para hacer más tiempo con él. ¿Cuántos años tiene tu hijo? La menor, que fue la que tiene cinco añitos, perdón, seis años. ¿Y el mayor? El mayor tiene quince. ¡Uy! Pero está joven, regia. Hoy en día uno se cuida bastante, así que vale la pena tener amor propio, señores. No descuidar, sí, fíjense, esa mujer ya con un niño de quince años. ¿Niño? Niño. ¿Qué tal te ha ido en esa etapa de la adolescencia? Vea, mi hijo es demasiado tranquilo. Yo creo que hijos como él, muy pocos, porque él, gracias a Dios, es muy tranquilo, muy y es esto de casa. Entonces, hasta el momento, ¿no? Que así siga. Sí. Es más terrible el segundo, pero... ¿Y cómo te va hoy? Hoy que estamos hablando sobre el tema del ayuno. ¿Tú realizas algún ayuno? ¿Cómo te va con este tema? Pues, la verdad, no realizo ayunos, pero yo no soy de... O sea, muy comelona, no. Tampoco es que sea muy comelona. Entonces, no. No, ayunos no realizo. Muy bueno. Entonces, esperemos que esté este coral para ponerlo aquí por este otro ladito. Este pescadito lo podemos poner por acá. Llegamos. Así vamos. Llegamos llegando a la parte final de nuestra manualidad. Hoy, centro de mesa para los cumpleaños, para decorar. Listo. Aquí vamos a terminar detalles y si quieren ver el resultado final, no se muevan, porque después de Tony Campbell seguimos aquí en hecho humano. Adelante, chicos. Aquí, esto es productivo, porque mientras uno va escuchando a Tony, estábamos las dos hablando y ojalá escuche la familia, todos los que están involucrados en el desarrollo de nuestros hijos, porque este tema de la educación no es nada fácil y no solo es para nosotros las mamás. Todos aprendemos todos los días. Y así es por real entre las dos, que una le decía a la otra, digo, ¿qué estarán diciendo? Por eso que ojalá esté escuchando, que ojalá estemos aplicando. Eso acaba mejor dicho. ¿Qué decías? ¿Qué le decías a Laura? ¿Qué le decías? Que esto, ojalá mi pareja se diera escuchando. Mándame a tu pareja, al de la estrella de ansiedad y miedo, que te lo voy a cambiar. Te lo voy a poner. Porque, claro, porque uno cría y otros mal crían, entonces le toca a uno la mano dura, pero para todos. Exacto. Bueno, de aquí, precisamente pensando en nuestros hijos, estamos terminando esta gran decoración porión castiglanco, esto es murano tornasolado, que se le puede aplicar al pomi para que tome este brillante. Quede como escarchaito. Ya nos faltaba este pez, que se parece a Dori. Y ahí ya nos quedó listo. Miren, ¿qué tal es ese centro? Aquí quedó el centro de mesa y aquí también hay el recordatorio para que quede como el complemento. Y pueden guardar ahí chocolate, lo que ustedes deseen. Miren esta otra opción rápidamente. Y reciclamos porque es caja de, es una cajita de atún. Miren. Eso también es con una cajita de papas. De papas. Entonces, lo que puede llegar a servirnos para esos momentos especiales. Y miren, eso está divino. Así que si quieren más consejos, pueden seguir también nuestro portal de YouTube para que vean el tutorial de cómo lo hicimos y también seguir la página de Ivonne. Claro que sí, multiformas en Instagram. Y así de sencillo. Así que vámonos ahora sí a hablar con Julián en minutos. Estará con nosotros, televidentes. Llámenos, envíen mensajes. Los Ángeles están conectados hoy más que nunca. Y si quieren vernos probar esa receta deliciosa de la tortilla de huevo, tampoco se despeguen porque eso será después de Comerciales. Gracias.